Agustín Carstens presenta su renuncia como gobernador del Banco de México para dejar su cargo en julio de 2017. Secretario de Hacienda José Antonio Mead descarta incertidumbre en los mercados tras este anuncio. Alejandro Murat rinde protesta como gobernador de Oaxaca en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión a la 1.30 de la madrugada a fin de evitar que el acto en el Congreso local fuera interrumpido por manifestantes. Rinde protesta Miguel Ángel Llunes Linares como gobernador de Veracruz asegura que la casa de retiro del exgobernador Javier Duarte que fue confiscada está valorada en más de 200 millones de pesos y será vendida para terminar obras inconclusas. Procuraduría General de la República reporta al menos 28.000 muertos vinculados a la delincuencia organizada en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Investigación realizada por la Alianza México-Lix revela que Petróleos Mexicanos impone cuotas a sus empleados para donar al Teletón. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.